Visto para sentencia. Así ha quedado el juicio por los terrenos de la feria de Bollullos Par del Condado, donde el exalcalde de la localidad, el socialista Carlos Sánchez, ha sido juzgado por prevaricación. Sánchez se ha mostrado satisfecho ante el resultado de la vista, pues según el exprimer edil, él ha hecho lo que tenía que hacer, que no era otra cosa que demostrar su inocencia. Hemos explicado todas las cosas, hemos afirmado y hemos demostrado que efectivamente en ningún momento se ha hecho una permuta, hemos demostrado que los pagos que se han hecho, no hay ningún pago que sea ficticio, ningún pago que sea fraudulento, ningún pago que sea, entre comillas, robar, como lo que se dice cada vez que se piensa en político. Y la verdad que hemos trabajado porque el recinto ferial, que es lo que hemos trabajado todos los bulleros, que lo van a disfrutar todos los bulleros, que sigan disfrutándolo con honradez. Queremos que la sentencia salga absolutoria. Además, Carlos Sánchez ha dicho sentirse sorprendido con la acusación particular que pedía para él nueve años de inhabilitación. Aunque se ha manifestado tranquilo, pues dice haber podido demostrar que la competencia de los pagos estaba dirigida a diferentes órganos de la corporación, como son la comisión de gobierno, los plenos o las diferentes concejalías. Y es que el encausado ha dicho que para él lo principal es demostrar que no había robado ni causado un dolo moral al municipio. Por otro lado, Sánchez ha criticado duramente a su partido, el PSOE, de quien esperaba más apoyo. Estoy francamente decepcionado con la actitud que ha tomado el PSOE de Bollullos para el condado, porque el de fuera no me preocupa, pero el de Bollullos sí. Así las cosas, todo queda en el aire a la espera de una sentencia. Gracias. Gracias.